¿Qué pasa si usted se ha referido o ha utilizado términos como pantomima, posición del resto de partidos políticos? Yo considero que estoy aquí no como presidenta de Andalucía, sino como candidata para el próximo 4 de diciembre a las elecciones andaluzas. No se engañe, esto no es un debate político, se lo tiene que hacer con mi compañero, si tiene a bien, Juanma Moreno. Aquí con que me responda a los temas que yo la plantee, punto final. Yo comprendo, entiendo que usted busque un minuto de gloria a mi costa, yo lo comprendo y además me parece legítimo. Y además si lo hace 24 días antes de unas elecciones, incluso algunos en sus filas se lo pueden hasta agradecer. Pero sí le pido el mismo rigor que yo tengo porque la presidenta al inicio de la comisión me ha dicho con claridad lo que ya sabía, que yo estoy obligada a decir la verdad conforme al Código Penal, antículo 502, corríjame, presidenta, si debe hacerlo, estoy obligada a decir la verdad. Usted puede mentir, pero lo que no estoy sujeta es a tener que soportar insirias que vengan a lanzar mantos de sospecha sobre lo que conozco o dejo de conocer. Yo estoy aquí como presidenta de Andalucía según la citación y como consejera de la presidencia. Me someto a la responsabilidad del tiempo que he ejercido en el gobierno de Andalucía. Hizo una llamada a la Consejería del Empleo cuando el escándalo salió a la luz y empezaron a revisar y a romper papeles. Eso es un testimonio que conoce usted perfectamente. No, no, no conozco ese testimonio. Conoce usted perfectamente. No, no, no lo conozco, no lo conozco. Bueno, pues tendría bien, señora presidenta... No, 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 antes de que usted siga pido que lea usted página del sumario, interviniente, en qué momento de la causa eso se incluye porque está ahora mismo abierta una vista oral. Señora Díaz, ¿se ha terminado? Que usted no me pregunta a mí, es que yo no sé si acaba usted de entender el concepto. Yo no acuso a nadie. Yo le hago una pregunta, usted me responde. No, no, pues ya está. Para mí se ha terminado la pregunta. Vamos a momento que mis respuestas no le satisfagan. Yo lo procuro. De verdad tengo la voluntad, señora Aznar, de que mis preguntas le aporten. Seguramente no tengo el nivel en la respuesta que usted demanda en sus preguntas, pero lo hago con toda la buena voluntad. No existe, como le decía, ninguna causa abierta, ningún juzgado que esté analizando un beneficio por ilícito, una financiación ilícita del Partido Socialista. Pero, ¿firmó o no firmó en Torrepo? He dicho que todas esas cosas están en la comisión. Pero que yo la pregunto a usted. Pero que ya contesté en aquella comisión. Pero es esta. Pero entiéndame, si yo lo comprendo a usted y ahora usted me tiene que comprender. Me llama la atención, se lo podía haber dicho con grasejo, cosa que creo que no tengo, pero se lo voy a decir con toda la solemnidad que pueda. Ahora, hablar de financiación ilegal no tiene sentido en una comisión como esta, si esta comisión se niega que venga, entre otros, el anterior presidente del Gobierno, los tesoreros del Partido Popular, los que han sido presidentes del Partido Popular, porque es el único partido que ha sido condenado por financiación ilegal. Eso no es verdad, señora Díaz Pacheco. Ahora bien. Eso no es verdad. Ahora bien. Gracias.